Presidentes de Juntas de Acción Comunal siguen a la espera de la respuesta que el gobierno municipal prometió darles para las comunidades. Han pasado los días de cuarentena y todavía no han recibido ayudas correspondientes. En mis 25, casi 26 años que llevo como presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio, es la situación más difícil que me ha tocado enfrentar cuando me llega a mi casa la gente llorándome porque no tiene comida. Eso me ha partido el alma, eso de verdad es que he tocado todas las puertas pero no hemos recibido la ayuda. Por eso hoy de verdad quiero agradecerles al batallón que se han presentado hoy acá, que no le habíamos tocado las puertas pero mire hoy el señor nos los manda, qué bendición por eso. Son muchas las familias que les ha tocado pedirles a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de manera inmediata una ayuda porque no tienen con qué comer estos días. Pero hasta el momento esta comunidad sigue aguantando hambre, ya son 13, 14 días prácticamente esta comunidad encerrada. El barrio Libardo Alonso, la mayoría de la gente aquí no tienen un trabajo, no ganan un salario. La mayoría de la gente vive del motopirata, viven de vendedores ambulantes rebuscándose por ahí con los bollos, con las arepas. La gente trabaja en la construcción y la gente la mandaron a encerrar, pero la mandan a encerrar sin comida. La gente tiene familia, tienen hijos, los abuelitos. Esta gente las mandan a encerrar y no les dejan rebuscarse, no dejan que se rebusquen. A las pocas personas que han podido violar el decreto que dio el alcalde y el mismo decreto que dio el presidente de la república, le han quitado sus motos y hoy en día se les grabó todavía más la situación. Les quitan la moto, les hacen un comparendo por violar el decreto del Pico Cédula y ahora esta gente pues llora más todavía porque primero por aguantar hambre les tocó salir a las calles a ver cómo se rebuscaban. Es una difícil situación que están atravesando varias familias que ahora solo esperan ayuda por parte del gobierno.